voy a estar enamorado de una chica hola yo me enamoro de una chica joven cuánto año tiene usted 22 yo tengo como 60 como le va a estar parando volar una pelada así ya me deja chido usted me deja chido no creo no porque es cara en usted hay que gastar en el gabinete que gastar en ropa hay que gastar en un buen celular sacarla pasear a un buen lugar hotel le gusta se pasear en un buen lugar a buen lugar o no le gusta la ropa en el pulguero la ropa de marca como la va a llevar a pasear hoy como está en el negocio muy bien para que su ratito ahí para que la gente la vea muy bien gracias a dios muy bien también en el negocio usted todos los días tiende aquí y la gente se está viniendo gracias a dios y la entrevista que le he hecho más antes si viene por la entrevista la tiene que pagarme que lo que usted vende ahí que y usted da buena atención claro hay que atender bien al cliente y a ver cómo le dice el cliente cuando llegue ahí buenas tardes buenas noches que es de servirse tengo alita tengo el chuzo tengo modo y tengo por ejemplo ahí les digo el precio de cada uno vamos por allá vamos por aquí aquí estamos en el negocio que maneja estas dos chicas hermosas no nos falta ella así que hola o la niña como su nombre la chica fucsia no ha traído hoy día no ha traído hoy día es que más tarde invita a la gente que venga aquí estamos que vengan a comer las alas dígale que usted lo va a atender a todos los clientes que vienen que vienen y la mujer es bonita ya tiene al público aquí en porto viejo mira esta clase esta clase de chicas guapas que tenemos aquí que adiós que adiós que adiós que si un hombre como yo le propone matrimonio un hombre de 70 de 70 años pero millonario como yo que tiene el mantín que mantiene no porque se mantiene 70 millones de dólares que me lo deposita mi cuenta hay si se casa ahora que me la deposita y después de ver si me casa no no como que más le va a decir de no primero nos casamos primero el bolsillo no usted también haría lo mismo porque también haría lo menos y me hay que asegurar la clase no me gustó gracias gracias